Tonight Podcast Hola Ma, es tanto tiempo sin vernos, me da mucho gusto saludarlos a todos y poder compartir con ustedes estos tiempos de cuarentena Toca platicar ahora de... Ah, yo soy Miguel Ángel Hernández Siempre se me olvida presentar, no es que he producido un solazo en el... ¿Vas tú? Fíjate que les vamos a decir aquí a los que nos oyen, a los que nos ven Que vamos a tratar a Michael Jackson, pero vamos a ir platicando acerca de su vida Pero va a ser como que desde nuestro punto de vista, o sea, en vez de ir como que hizo Michael Jackson para el mundo Ahora vamos a hacer como que la respuesta, como que nosotros somos parte de ese mundo Y les vamos a decir qué significó para nosotros Michael Jackson Y para los que son nuevos en el podcast, por ahí hay... Si le buscan, si le rascan, hay un episodio que ya hicimos de Madonna Y pues si ya hicimos de la reina, pues tenía que venir también el rey Y van a decir, bueno, ¿y qué hacen aquí hablando de artistas, de música, no? Si aquí hablan de cómics, de películas, de series Pues resulta que estos dos son íconos del pop Porque no nada más su influencia se sintió en la música, no? Llegó también hasta el cine, hasta pues lo que quieran De algo hay productos de Michael Jackson y de Madonna Y ahora nos toca Michael Jackson Entonces, Aline, te tendría que preguntar ¿Cuáles son tus sentimientos hacia Michael Jackson? ¿Qué piensas de él? Yo, como habías dicho, todo el mundo sabe O quien me conoce, soy die-hard fan de Madonna Muchísimo, pero para mí son piezas claves en la historia Musical, cultural, incluso de derechos En muchos ámbitos ellos se inmiscuyen Y son una pieza importante de los años de la posguerra Hasta el día de hoy Entonces, para mí, personajes importantes de la cultura popular Es Madonna, Michael Jackson y Prince Para mí, los tres, que casualmente, por ejemplo Los tres resulta que nacieron en 1958 Michael nace el 29 de agosto Madonna nace 13 días antes, el 16 de agosto Y Prince nace dos meses antes, con 22 días Nace el 7 de junio Los tres nacen en 1958 Y los tres son personajes que vienen de la posguerra Nacen a finales del siglo, del siglo De la década de los 50 Son baby boomers, los tres Y a los tres les toca una época muy especial a cada uno Les toca un momento en el que se están peleando Por los derechos humanos en diferentes circunstancias Y a Madonna le va a tocar toda la pelea De los derechos de la mujer Ella se va a inmiscuir mucho en todos los derechos De los homosexuales La lucha contra el SIDA Los tres se ven bastante involucrados Y por su parte, Jackson, pues le tocan los años del Black Power Ahí le toca ya los años de Martin Luther King Y de Malcolm X Y obviamente todo eso a él lo va a beneficiar de alguna manera Porque va a ser definitivamente el afroamericano Que abra las puertas de la música Las puertas de la cultura Y también de los derechos, del respeto Para toda la raza afroamericana Y lo mismo Prince Nada más que Prince lo va a hacer de una forma mucho más irreverente Porque su forma de ser era así Pero para mí los tres son pieza clave Y para mí los tres merecen un infinito respeto Por donde los veas Son piezas claves de la historia Y difícilmente alguien en este mundo no los ubica a los tres Y entre los tres, claro que se van a estar picando toda la vida Se van a estar buscando Pero se van a contrapuntear Pero en algún momento Ya sobre todo más centrados en edad Van a cuenta de esta Podríamos decir hermandad que tienen los tres O camadería que tienen los tres Porque se dan cuenta de todo lo que han ayudado al mundo De verdad que todo el trabajo que ellos hicieron No queda solamente en el mero plano musical Va mucho más allá Todo lo que lograron tienen reflejo hasta el día de hoy Todo lo que han logrado En cuanto a estilo musical Visualmente La forma en que se hacen los videos La forma en que se manejan los artistas El vestuario Culturalmente Los derechos Todo, todo, todo Parte de ellos tres En gran medida Digo, obviamente no son el ombligo Pero sí son una buena parte del ombligo del mundo Después de los años de la guerra Acuérdense que después de la guerra El concepto de juventud cambia radicalmente Porque prácticamente Ese concepto de juventud No existía antes de la guerra A partir de la guerra De la segunda guerra mundial Es cuando todo mundo se replantea Este nuevo concepto de juventud Y ellos lo van a transmitir Y lo van a manejar de una manera increíble Entonces Para mí son piezas importantes En la historia cultural Mundial Fíjate, me pones a pensar un montón Ahorita vamos a Bueno, no se sabe todavía Cuando O al menos ahorita Que estamos grabando esto En el 2020 Cuando vamos a salir De esta pandemia mundial Del coronavirus Pero sí Sí resulta interesante Pensar Quiénes Están ahorita Viviendo todo esto Que van a ser los artistas Que van a ser Post pandemia Post coronavirus Y qué nos van a entregar Totalmente Sí, es que el contexto Es lo que te da todo Digo, si algo queda claro Es que las generaciones futuras Van a ser mucho más Fregonas que nosotros Porque Los tiempos difíciles Son los que te hacen Siempre más fuerte Entonces Seguramente Muchos de los que ahora Están encerrados Jovencitos de 12, 10 años Son los que van a Reventar el mundo Pero es eso O sea, finalmente Siempre hay que entender El contexto De las personas Para poder entender Su forma de actuar Siempre Oye, ¿qué figuras dijiste ahorita Madonna, Michael Jackson Y Prince? Y Prince es otro Que también le dedicaremos Episodio Y que justo tenía Con Michael Jackson Una relación de amor-odio Porque hay veces En la vida Ahorita ya lo platicaremos Vamos a tratar De ir cronológicamente Y cuando lleguemos A esa parte De cómo A veces eran como muy unidos A veces No se aguantaban Luego otra vez sí Ahorita Yo me imagino Que ya te sabes Esas historias Salini Nos vas a platicar Oh sí, son entrañables Es lo que te digo Se alimentaban De una manera genial Sí, cronológica Me parece bien ¿Va? Vale Pues ya lo decías bien Nace el 29 de agosto De 1958 En California Es su nombre completo Es Michael Joseph Jackson Nace en Gar, Indiana Que para efectos Es como decir Ahorita que alguien Nace en Celaya Más o menos Es un lugar Para esa época Un pueblo prácticamente Y viven en una casita De dos habitaciones Y tiene que compartir La casa con sus dos padres Y sus otros nueve hermanos Porque son diez hermanos Y él es de los Como entre los más chicos La más chiquita de la familia Es Janet Jackson Entonces crecen en ese ambiente Y la ventaja que tiene él Es que todos sus hermanos Son los mayores Son músicos Entonces los hermanos Comienzan un grupo Y bueno Tiene obviamente Sus padres Joe y Catherine Y pues la mamá Viven obviamente Todos ellos Son testigos de Jehová Que eso va a tener También muchísimo impacto En la vida de Jackson Porque le va a generar Mucha neurosis Mucha culpa Le va a generar Irse entre la tradición De la religión La moral de la religión O moverse Por los nuevos dogmas Y también pues porque Por cuestiones De comerciales Tampoco le convenía Ser tan religioso Y en algún momento Se va a separar De los testigos de Jehová Y entonces Viven en esa casa Y lo que ellos contaban Es que siempre Vivieron bastante Pues bastante alineados De hecho al padre Lo acusan de abuso Ya cuando ellos Crecen un poco Y pues lo que comentaban Era que el papá Los azotaba a cañón Los golpeaba Y pues el papá Eso leí Y el papá prácticamente Ve una mina de oro Cuando se da cuenta De que los hijos Sin estudios previos Sin tener como una Instrucción en música Sino más bien Como muy self-made Logran ganar un concurso Entonces ahí al papá Como que se le iluminan Se le hacen los ojitos De signo de pesos Y de ahí el papá Se le da la idea De que a costa De lo que sea Va a lograr Que los hijos O sea Lo saquen de pobre Como normalmente se dice ¿No? Y a partir de ahí El papá comienza Con una disciplina Súper rigurosa Para poder Para hacer que los hijos Ensayen Y se presenten En cualquier club Incluso Están Michael estando muy chiquito El papá los lleva A strip clubs Y el papá le vale En donde se presenten Los hijos Mientras les paguen Mientras generen Y mientras se hagan Más populares Entre la gente Del pueblo Entonces Eso va a ser Súper terminante Porque Por educación Michael va a estar Muy apegado A su familia Prácticamente Los primeros 25 años De su vida Y eso no va a ser Tan beneficioso La primera parte De digamos De su momento De éxito Porque la familia Se va a interponer Y eso no lo va a beneficiar Pero finalmente Es la forma En que él inicia ¿No? Y ahora También eso Da mucho De qué pensar Porque finalmente Era lo que comentábamos La vez pasada ¿No? De alguien que alcanza Un éxito así de grande Normalmente Siempre tiene que ir Acompañado De un gran tirano ¿No? Entonces Hasta Cuando Jackson Ya era mucho más grande Decía que él justificaba Todo el abuso Que había recibido Por parte de su padre Porque había logrado Algo muy grande ¿No? Y pues ahí Te hace cuestionarte Hasta qué punto Es válido Todo eso Que hizo el papá Por los hijos Porque Pues finalmente Sí Es cierto que Rindió sus frutos ¿No? Pero ¿A costa de qué? Sí, ¿A qué costo? Sí, en su autobiografía Que hizo Michael Jackson Ahí describe todas Las atrocidades Que hacía el papá Y de hecho Hasta se rumoraba Ya lo platicaste ahorita ¿No? Que los azotaba en la pared Así que los agarraba Y los azotaba Le decía a él Que tenía la nariz gorda Hay rumores De que lo llegó A castrar químicamente Para que Quedaba con ese Ese tono de voz Tan agudo Que además Eso también ¿No? Por ejemplo Quincy Jones Él en diferentes entrevistas Dijo que Que él estaba Completamente convencido De que el padre Tenía mucho que ver En toda esta Dismorfia Que sufría Michael ¿No? Porque Porque el padre Era Era muy insistente En lo poco agraciado Que era él Físicamente Entonces Para Quincy Quincy estaba convencido De que todo eso Tenía que ver Con toda esta transformación Que sufrió Jackson Y que Que además Él le pedía Le imploraba Que dejara de hacerlo Y Jackson Siempre lo justificaba Con que Pues tenía que Arreglarse algún problemilla Que se había golpeado Etcétera Etcétera Pero Pero Todo eso Todo ese Vamos a decir Trauma que le genera El papá Por la apariencia física Va Va a resonar Tremendo en el futuro Y va a ser uno de los Factores que va A tumbar a Jackson ¿No? Sí, claro Y ahorita Resumiste muy bien Toda esa primera parte De los Jackson 5 Que tuvieron grandes Grandes canciones Aquí no sé si quieras Mencionar alguna Y sobre todo Muy importante Algo muy importante De esa época Ellos Nacen de una disquera Que se llama Motown Esa disquera Como ya habíamos mencionado Nace durante todo Este movimiento Del Black Power Para Para firmar solamente A músicos Afroamericanos Esa disquera Era exclusivamente De afroamericanos Entonces Ellos van a llegar ahí Muy chiquitos Y Una de las estrategias De Motown Era que ellos Grababan canciones Muy seguido Era casi casi Como un trabajo De oficina ¿No? Diario De ocho horas De grabar canciones Y tal Y van a generar un sonido Y ellos van a tener Mucho que ver En ese sonido El Motown Sound Que es finalmente Todo este sonido Que es como de panderitas Y coritos bonitos Y los aplausos Y todo ese sonido Se va a ver reflejado Tanto en ellos Como en otros grupos De esos grupos Anterior A los Jackson 5 Había uno Que se llamaba The Supremes Y de ahí es donde Sale Diana Ross Y Diana Ross También va a ser muy importante En la vida de Jackson Porque en primero Ella es la que los apadrina De hecho el primer disco De los Jackson Se llama así Diana Ross Is presenting The Jackson 5 Ella es la que los introduce Y ella es la que los acompaña En varias presentaciones Como la madrina del grupo Y va a ser una persona Que acompaña a Jackson A lo largo de su vida En algún momento Se van a alejar Porque llega un punto En el que ya nadie Lo comprende Pero al menos En los 80's Y 90's Ella es súper importante En su vida De hecho ella Para él Ella toma Un papel de segunda madre Y ella es la que lo acerca Un poco a la cultura En otro plano Que no sea musical Porque a Jackson Deja de ir a los 12 años A la escuela El papá lo saca de la escuela Ya no va a secundaria Ya no va a nada Y se dedica a trabajar O sea, él Sí es un niño Que desde siempre Se mantiene en la industria Y nunca va al colegio Entonces Diana Es la que de alguna manera Lo ilustra un poco Y lo invita a museos Porque ella es más grande Que él Entonces ella Es la que lo lleva Y le compra colores Y le enseña esto Y le regala libros Y de alguna manera Adopta la figura materna Pues un tanto ausente En el caso de Michael Entonces va a ser muy importante Esa época para él Y algo que es claro Es por ejemplo Desde sus inicios Como él Los hermanos cuentan Que en algún momento Estaban ensayando Y él se recargó En un banco Y súper chiquillo Les dijo a los hermanos Este grupo Sin mí no sería nada Y él está muy Muy consciente De todo ese talento Que trae desde chico Ahora, otra cosa importante Es que Jackson Jamás aprende A tocar bien Ningún instrumento Toca medio ahí El piano Pero en sí Él no domina Ningún instrumento Y sin embargo Logra crear canciones Increíbles Pero él Él trabaja todo Mucho con sonidos Y también es en Motown Donde él agarra Todos estos vicios De voz Porque acuérdense Que en las canciones Él usaba cosas Como el shomón Y soniditos Así como de No sé qué Como de succión Y demás Y todos esos sonidos Provienen de Motown No es precisamente Que él los haya inventado Entonces toda esa escuela De Motown Es la que va a darle A Jackson la pauta Para que él después Pueda trabajar por su cuenta Ahí me gustaría detenerme Ahorita que estabas Platicando de Diana Rose Porque pues Casi todos los Fíjate bien Chavito el Michael Jackson Casi prácticamente Cinco o seis años Trabajando ella Con los Jackson 5 Se echaba Toda la década De los De los sesentas Prácticamente Hasta mediados De los setentas Y hubo una película Que salió en el Déjame ver Aquí en los datos Que me da Poyicio En el setenta y ocho Que se llamó El mago de Oz Pero esta era la versión Black Power Vamos a decirle así Y ¿Qué te parece esta película? Para mí era una película Muy rara Porque yo me acuerdo Que pues de niña Había visto La versión De La original La de De Judy Garland De Frank Morgan Y entonces Llega la del mago de Oz Y yo dije Ah pues vamos a ver ¿Qué tal? Y para empezar La fotografía De la película Todo es como Amarilla-Naranja Que pues el amarillo Si lo metes en cine Te da como Cierta intención Cierto mood No tan agradable Como la otra Que es muy colorida Aunque al principio Es en blanco y negro Y luego se pone Con mucho color Y entonces Todos los actores Afroamericanos No sé Si no les cuidaban bien La iluminación O Si se sudaban Y decían Pues otra toma Y otra toma Y están todos Como sudaditos Y también Bueno al menos A mí me parece Muy desafortunado El ¿Qué podemos decir? El vestuario Dorita no parece Pues se agarran A Diana Rose Que les lleva Bastantes años A los demás Creo que lo único Que me caía bien Era el perrito El toto Era el simpático Pero hasta El cantante El león No sé No sé Era como una película Muy rara No sé ¿A ti qué te parezca? Es una película Que siento yo Que no termina De encajar Y no tiene Un estilo definido La música Pues obviamente Es lo más Aplaudible De la película Y no es en vano Porque de esa producción Por esos años Quincy Jones Que es un Es un Es que es un genio Ese tipo Es un productor Músico Arreglista Afroamericano También Que justo Pues ya le lleva Unos años A todos Pero Pero es un personaje Que para esa época Que era 1978 Ya había grabado Con Frank Sinatra Ya tenía discos Con Miles Davis Ya se había presentado En el festival De Montreux Entonces era un tipo Con un talento Súper vasto Y aparte Era una Si tienen oportunidad Vean un documental Que se llama Quincy Que es La vida de Quincy Jones Contada por su hija Y entonces Lo que ellos cuentan Es que Quincy Jones Igual Era de Chicago Nació en pobreza extrema Pero él Tiene un Tiene una situación De familia Muy particular Porque su madre Sufre de una enfermedad mental Pero él no lo sabe Cuando es chico Entonces Él siempre ve a su madre Como alguien que lo abandonó Pero la realidad es que no Sino que a su madre La internaron En un psiquiátrico Cuando él era muy chico Y entonces Pues no la vuelve a ver Durante un buen tiempo Y Quincy va a tener Una relación muy especial Con todas las mujeres De hecho A Quincy Jones Todas sus esposas Siempre fueron rubias Le matan las mujeres rubias A ese tipo Entonces Es una persona Muy Muy Un personaje Muy interesante Y resulta que Quincy Jones Para esa época Pues ya se daba su taco Y ya escogía Como con quien quería trabajar Y sabía muy bien Hacia qué dirección iba Y no le gustaba Que cualquier persona Se le acercara Para Con la intención De crear una producción Porque él decía Que pues no No podía ayudar A como cualquier Mequetrefe Y le sorprende mucho Cuando graban La película Esta adaptación Del mago de Oz Porque se da cuenta Que Michael Jackson Es una persona Súper dedicada Y eso también Va a ser muy importante Porque graban Esta película En Nueva York Y es la primera vez Que Michael se aleja De su familia Entonces Es la primera vez Que él se plantea Por fin La oportunidad De hacer algo Él desde hacía mucho Ya había grabado discos Digamos En solitario Pero eran discos Que nunca se promocionaban Tenía unos sencillos El más conocido Era Ben Y la de Got to be there Pero de ahí en fuera Él nunca tuvo un éxito Solo a pesar de que Era la pieza Más importante En el grupo Pero la mamá No lo deja La mamá le dice Que él tiene que estar Con los hermanos Entonces Pues Michael Empieza a componer canciones Pero Pero todo para el grupo A pesar de que Es obvio Que el talento de él Rebasa por kilómetros Al de los hermanos Entonces cuando por fin Conoce a Quincy Jones Y eso Trae la Pues La 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 comenzón ahí De querer grabar un disco Y Les empieza a pedir opinión Y esto y tal Y Quincy Jones Se da cuenta De que es una persona Súper disciplinada Súper talentosa Que baila Que canta Que hace Y deshace Y Quincy Jones Se ofrece a hacer El primer disco De Jackson A ser el productor Y a partir de ahí Quincy Jones Y Michael Jackson Se van a volver Así que uña y mugre Durante toda la década De los ochentas ¿No? Y el éxito de Quincy De Michael Jackson Es Hubiera No creo que hubiera sido posible Si no hubiera existido Quincy Jones O sea Consiguió El mejor productor Que pudo haber existido Para poder realizar Sus discos Entonces Yo creo que ahí Está el verdadero valor De esa película Porque sí A nivel histórico La película No trasciende ¿No? O sea En este intento Sí Ni siquiera Y hasta la fecha ¿No? No es como que Una película Ni siquiera de culto De nada O tal vez se haya vuelto De culto Por la actuación De Michael Jackson Pero es una película Que ni fun ni fan ¿No? En realidad No pinta Como que dentro De la historia Algo importante Ni siquiera Por la música De Quincy Jones Pero lo más importante De ese momento Es que es la primera vez Que Jackson Se aleja de la familia Y ya tiene oportunidad De plantearse Una carrera como solista Que de todas maneras Le va a costar Y en realidad Se separa de la familia Ya hasta que Saca el disco De Bad ¿No? Pero es el primer Como rayito De independencia Que ve nuestro Jackson Claro De hecho fue ese álbum Of the world Donde como ya bien decía Salió al año siguiente De la película Ya Quincy Jones Lo agarra Como en su pupilo Predilecto Es su hijo pródigo Musicalmente Vamos a decir Y se Pues era el 79 Y de ahí Viene este gran repunte De Michael Jackson En los 80's Y en los 80's Creo que fue cuando Cuando tú y yo Lo conocimos Salín Pues yo más bien Ya lo conocí Hasta los 90's Hasta los 90's Pero por ejemplo Algo muy importante De ese disco De Off the Wall Es un disco Que visualmente Todavía no es Tan atractivo Que es una de las piezas También importantes De Jackson Pero toma en cuenta Que es un disco Que se hace a finales De los 80's Digamos que la música Disco ya no está Tan en auge Sin embargo Logra ser un gran disco De música disco Y de funk Aún el disco Aún el disco A pesar de que ya está A finales de la década Logra ser catalogado Como uno de los mejores De música disco O sea Michael alcanza A meterse ahí Como puede Junto con Quincy Jones Pero hacen un disco Genial De ese disco Están las canciones De Rock With You Y Don't Stop Till You Get Enough Que de esa Obtiene su primer Grammy Entonces Es un disco Que desafortunadamente No puede él promocionar Solo Porque no se lo permiten En casa Pero es una pieza Que da como Un destello De todo lo genial Que va a hacer Michael Durante la época De los 80's Claro Con canciones De Stevie Wonder De Paul McCartney Sí Y hay uno Rod Temperton Que va a ser También un personaje Muy importante en su vida Porque Resulta que Rod Temperton Era un músico Que tenía su grupo Componía canciones Y demás Pero él es el que va a hacer Las canciones Pues varias de las canciones Importantes de Jackson Entonces por ejemplo Él de ese disco Escribió Rock With You Y Off The Wall Que son canciones Geniales Y después en Thriller Él va a volver a entrar Y va a ser una persona Que le compone Canciones geniales A Jackson Y obviamente El acercamiento Es por medio de Quincy Jones Oye Lynn Y no sé Me parece que es de esa época No sé si tú te sepas Estas historias Que es cuando empieza Este Michael Jackson Me imagino que Ya al sentirse Un poquito Alejado No tanto de la familia De los hermanos Jackson Sino del papá Porque Quincy Jones Como que ya Se lo agarra Y empieza a ser Como muy excéntrico Empieza también A grabar Con grandes artistas Con Mick Jagger Me parece que hay por ahí Una onda Que iba a ser Con Freddie Mercury Que no terminó De salir Porque a Michael Jackson Se le ocurrió Llevar una llama Al estudio de grabación ¿Tú te sabes Todas estas historias? Pues es que Lo que pasa es que Con Jackson Es como una mezcla De todo Obviamente sí De hecho Para que él Se pueda separar De su familia Lo que él Lo ve como Un determinante Es por ejemplo Con todo el dinero Que él empieza a adquirir Él le regala Una casa A sus papás Entonces para él Es como de Bueno ya te di tu casa Ahora yo le llevo Y me busco la mía ¿No? Y a partir de ahí Al principio Jackson Digamos que no se vuelve Tan excéntrico Hasta Acuérdate que por ejemplo En 1983 Saca Thriller Ese disco va a ser El más importante De hecho Va a ser tan glorioso Ese disco Que él jamás Vuelve a alcanzar El éxito De ese disco Jamás lo vuelve a alcanzar Ni en ventas Bueno Sí Básicamente es ventas Lo que él ya no vuelve a alcanzar Ni el número de hits Que él logra lanzar Como sencillos Ese disco va a ser Lo que rompe a Jackson Es el parteaguas Para Jackson Lo importante de ese disco Es que por ejemplo Es el primer afroamericano En transmitir un video En MTV Para Si se acuerdan todos Pues el video de Thriller Es épico Es monumental Es una superproducción Él es el primero Que tiene la idea De hacer como toda esta Gran producción De un video Hace un cortometraje De hecho Se consigue A toda la gente Los más Chipocludos Como podríamos decir Para hacer tanto El video Y el disco ¿No? Entonces Graba la canción Quincy Jones Su esposa de aquel tiempo Buscan como una voz Así Media tétrica Para poder Meter un verso Dentro de la canción Y la esposa de Quincy Le dice Ah sí Yo conozco a Vincent Price ¿No? Y este Y él es el que le graba El audio Y después Pues hace otra vez De nuevo Un dueto Con Paul McCartney Que es un poco desafortunado Y por esos años Él se va a volver Muy muy amigo De Paul McCartney Y bueno Después la amistad Va a tronar Porque a Jackson Se le ocurre A Paul McCartney Se le ocurre un día Decirle Deberías de comprar Derechos de canciones Para que obtengas regalías Y te ganes una lanita Y le dice el Jackson Sí, ¿verdad? Y chingale Va y compra el catálogo De The Beatles Y se queda Este Paul McCartney Como de No, güey Pero este no Y se queda Jackson Como de Pues sorry, güey Tú me dijiste, ¿no? Entonces con eso Es como se va a romper La amistad Pero a principios De los 80 Ellos son uña y mugre De hecho graban Como tres canciones juntos Tres o cuatro No recuerdo Pero graban canciones juntos Hasta que Los derechos del catálogo Hace que se rompa la amistad Jackson mantiene También amistad Con el hijo de esta De 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 Lennon Con Sean Lennon Que incluso sale En su En su película De Moonwalker Y entonces Como que él ya se empieza A rodear ya de otro tipo De amistades diferentes, ¿no? Por esa época También es cuando Se hace amigo De Elizabeth Taylor Porque Elizabeth Enviuda De El amor De su vida Este Ay, ¿cómo se llamaba El esposo de Elizabeth? Uy, se me fue el nombre Elizabeth Presley Pero No, Elizabeth Taylor Ah, no, de Elizabeth Taylor No me acuerdo Uy, se me fue el nombre Del actor Pero Richard Burton Enviuda a ella Y pues para ella Burton fue el amor De su vida, ¿no? Entonces Jackson se entera Todavía no son amigos Y él le manda unos boletos Para Para que ella asista a un concierto Y pues ella va Y así como que No, está medio maleta No, no es para mí Y chingale, se sale Y este Y entonces Él le llama a ella Porque él se da cuenta Que ella se sale Y Y pues ya Empiezan a hablar Y Y este Duran horas Hablando por teléfono Y eventualmente Se convierte en una amistad De De millones de dólares Literalmente Porque a ella Le regalan una ocasión A él un elefante Y él se la vive Regalándole joyas Y luego son así como De oye Pues vente Vamos a cenar Y pum Le manda el helicóptero Es una amistad Muy, muy, muy excéntrica La que tienen ellos dos Y ella Ella lo entiende también Porque Ella también fue una niña Que comenzó a trabajar Desde muy chica A los ocho años Elizabeth Taylor Ya trabajaba Como actriz Entonces ella se identifica Mucho con Jackson Y hacen ahí Como que click Y pues obviamente Ella pues se rodea De la alta alcurnia Y eso pues beneficia A Jackson también En cierta medida O sea son como que Amistades de De alto nivel Entonces también Ella va a ser un personaje Muy importante en su vida Y pues Lo va a acompañar Ella sí lo va a acompañar Como casi hasta Los últimos años De vida de Jackson E incluso a ella Cuando muere Después Creo que muere como dos años Después de Jackson Originalmente ella quería Que la enterraran En el mismo panteón De Richard Burton Y termina enterrada En el mismo lugar Donde está Jackson Entonces es un personaje Es que él se va rodeando Pues muy interesantes ¿No? Y por ahí De entre el disco De Thriller Y The Bad A él Bueno no a él A su manager Se le ocurre La tremenda idea De empezar a Esparcir rumores Para generar publicidad Entonces es cuando Empiezan con lo de Ay duerme en una cámara Ay los huesos Del hombre elefante Ah sí cierto Que él había comprado El refrigerador Donde estaba Disney Sí Que lo tenía ahí En su rancho Y empiezan una serie De incongruencias Que para En principio a ellos Se les hace como Beneficioso Para poder generar Más publicidad Y después todo eso Va a ser lo que Le va a voltear El chirrión a Michael ¿No? A llegar a un punto En el que los medios Lo acosan Que en el último Tramo de su carrera Todas sus canciones Todas No hay una canción En la que no Exprese la rabia Que le genera Que la gente Se esté entrometiendo En ese nivel En su vida Entonces Por ahí es donde Empieza todo eso ¿No? Porque bueno Finalmente De Thriller Pues lo que comentábamos Del video El video vale Medio millón de dólares Y lo que él hace Es que vende Un cuarto Del video O cobra Un cuarto de millón A MTV Que para hacer el trato Se suponía que MTV Muy sabios Y muy gandallas No compraban videos Todos los videos Que transmitían Eran videos Que los artistas Les daban O que ellos conseguían Pero digamos Que propiamente Ellos no compraban Ningún video ¿No? Entonces Lo que hace MTV Es comprar El making of De ese video Que es el que Hasta la fecha Vemos todos Donde salen Los ensayos de Jackson Cómo se realizaron Los efectos especiales Y demás Eso es lo que compra MTV Y el otro cuarto Lo termina pagando Showtime Por hacer Por hacer una transmisión En vivo Porque acuérdense Que esos años La gente No era como ahora Que puedes ver Un capítulo Cien veces en YouTube O algo así Sino que Era hoy La transmisión A las ocho de la noche Y tenías la videocasetera Prestas Porque si no Era algo que nunca Ibas a volver a ver Entonces Obviamente De ahí Él recupera Todo ese dinero Y el video Termina vendiendo Por creces ¿No? O sea De hecho De ese disco Él también gana Ocho Grammys Y es muy interesante Porque por esa época También Nuestro Prince Saca un Súper disco Que se llama Purple Rain Entonces ahí traen Como que su pique Los dos Porque Pues para ver De qué cuero Salen más correas ¿No? Qué bueno que lo sacas Al tema Sí, sí, sí Porque ahí empieza Ahí empieza Como que Los dos no se fumaban Andaban muy en su onda Cada uno Pero en ese año Cuando sale Thriller Y al año siguiente Sale Purple Rain Entonces chocan En algunas partes Porque el disco De Thriller Dura año y medio De promoción Eran discos Que duraban Súper tiempo En ventas ¿No? No es como ahora Que cada dos años Que hay un artista O año y medio Va sacando un disco Y la promoción Se hace rápida Y tal No Y de hecho De Thriller Michael no hace gira Porque todavía Está con los hermanos Entonces Casi casi Como que Lo obligan A hacer una gira Prácticamente De despedida Pero Incluye temas De Thriller Pero aún así Sigue cantando Con los hermanos Todavía la monserga Ahí Y como que Arrastrando el lastre De los hermanos En el Victory Tour Entonces sigue ahí Los hermanos Ya prácticamente Le hacen los coros Nada más Porque Pues si cantan Con él Las canciones Y todo Pero pues la gente Ya va a ver Era Michael Entonces ya Ya no No es tanta La emoción Por los Jackson 5 Sino solamente Por Michael Jackson Y de ahí Pues él es como que Todavía se Logra separar Cuando hace Thriller También ahí Al inicio del video Hay una leyenda Porque se larman De jamón Todos los de la iglesia De cómo crees Que vas a hablar De De zombies Y de un hombre Lobo Y que si tú sabes Que eso no se permite En nuestra religión Porque ellos tienen Cero creencias De seres Sobrenaturales Sobrenaturales No festejan Por eso Ese va a ser un gran trauma Para Michael Jackson También porque Nunca festejó Ni navidades Ni cumpleaños Porque los Los testigos de Jehová Si son No festejan Porque Es como Como que no puedes festejar Nada más que Al ser superiores Es una onda muy rara La que tienen Todos ellos Incluso por ejemplo Cuando partes un pastel Porque a mí me ha tocado Si partes un pastel De alguien Y eso Ellos se retiran Y soy como que Muy solemnes En ese sentido Es una religión Un poco rarilla Entonces de ahí Va a venir también El trauma de Jackson Y ahí también Elizabeth Taylor Tiene mucho que ver Porque ella adopta Esta figura de madre Y con ella festeja Cumpleaños Y ella le hace Esos regalos excéntricos Que él no tuvo de niño Entonces Finalmente De este disco Lo más importante Son Los Grammys Y la presentación De la celebración De Motown Que ahí deja bien En claro Que los hermanos Valen pa' puro Cacahuate Él mismo lo dice En la presentación Muy sutilmente Porque la presentación Que era el aniversario De la disquera Ellos ya no estaban Para ese tiempo En la disquera Pero sabían Que era parte importante De la historia Se presentan primero Los hermanos Y Jackson Pues ya despide A los hermanos Del escenario Y tal Y dice que Pues festeja La música vieja Pero que también Festeja lo nuevo Y pum Se presenta con Billie Jean Y hace Es la primera vez Que lo ve la gente En televisión Hacer el moonwalk Y todo mundo Se va así como De nachas Incluso Él cuenta Que Fred Astor Le habla por teléfono Al día siguiente Y que le dice Puta Te estuve viendo Desde mi casa En televisión Y no sabes Cómo me inspiraste Te grabé Me hiciste saltar En mi sillón No dudo Que tú eres Mi sucesor En este país Hacía alguien Hacía falta Alguien como tú Y bueno A partir de esa presentación No queda ninguna duda De qué está hecho De qué madera Está hecha Jackson Fíjate que ahí Es cuando yo Me acuerdo de haberlo Conocido Porque pasaron Ese clip En la televisión A cada rato A mediados de los ochentas Había un programa Que se llamaba Estrellas de los ochentas En ¿Cómo se llama? El canal de las estrellas Y ahí Pusieron ese video Y luego ya ves Que salió Billie Jean Y volví a salir Con este pasito Pues ya ves Que es como la pierna recta Y como que desliza A la otra Y pues es Bien sincronizadito Para que parezca Como que va caminando Hacia atrás Y todos los niños Al día siguiente Me acuerdo en la escuela Tratando de hacer El moonwalk No hombre Buenísimo Y de ahí Él falleció Él falleció en junio Del 2009 Y ese año Para Halloween No había Quien no se disfrazara O de Thriller O de Smooth Criminal O de Billie Jean Lo que sea Grandes, grandes videos Toda esa época Porque salió Esa presentación Y ya ves Que al poquito tiempo Thriller Y al poquito tiempo Billie Jean Y luego Be Dead Y buenísimos Todos los videos Y son Incluso visualmente Son Y en cuestión De vestuario También son Son Piezas Fundamentales De la historia Esa chaqueta Que él usó En ese video Se vendió Si mal no recuerdo En el 2011 Por casi dos millones De dólares Para un coleccionista De prendas De Texas El resto De su vestuario Que fue de Bath Hasta History Más o menos Una colección De 55 piezas La adquirió Lady Gaga Y ella cuenta Que ella la mantiene En una bóveda Con cierta temperatura Y tal Pero lo que ella cuenta Por ejemplo Es que Cuando siente Que se le va La inspiración Y demás Toma una prenda Y así casi casi Como que se le mete El fantasma De Jackson Y le sale El talento Y incluso ella A veces En presentaciones O en galas Y demás Ella usa La ropa de Jackson Entonces Visualmente Musicalmente Claro que él va A marcar época Y muy importante Y es Imposible De reconocer O sea De inmediato Tú lo identificas Hay algo que marcó Algo Mucho A Michael Jackson En esa época Justito Después de esto A mediados de los 80 Vienen dos cosas El We Are The World Y el comercial de Pepsi Donde se quema la cabeza Tú nos puedes platicar Ambas historias Aline Pues el We Are The World Básicamente Es porque están Con esta onda De salvar África Que creo que hasta la fecha Siguen con lo mismo Pero Pero se reúnen varios Para grabar un disco Y recaudar fondos Para la causa Y pues obviamente A él más bien Bueno Lo inviten Porque es Jackson Y pues La canción la produce Quincy Jones Entonces él compone La letra No me acuerdo Si con Quincy Jones Con Lionel Richie ¿Verdad? Entonces Lionel También le abre al Prince Y le dice Oye güey Pues vamos a grabar juntos Va a estar el Jackson Le empieza a dar toda la lista Va a estar Cyndi Lauper Madonna no está Porque Cyndi Lauper está Y Prince no va a estar Porque Michael Jackson va a estar Entonces Este le dice a Prince Que no Que pues lo disculpe Pero que al lado Y entonces Lionel Toda se le ocurre decirle De güey Pero te pongo al lado de él Menos O sea menos A cambio Prince le dice Yo te Escucha la maqueta Él dice Prince está fatal la canción Mejor yo te hago otra canción Y te la regalo Y la metes en el disco Y sí Si regala una canción Prince La toca en solitario Y bueno La canción rompe así Pum Todo Porque están Cuanto artista de esa época Se imaginen Es súper importante Y pues Hay algo muy Muy importante de Jackson Que es Que él transmite mucho Esta idea De mejorar el mundo De cuidar a los niños De querer Si alguien dio dinero Para Sí Puta sí Te aseguro que si él Siguiera vivo en esta época Puta ya nos hubiera mandado Todos mensajes de paz Ya hubiera hecho video Ya te hubieran lanzado Una canción O sea de verdad que Si era una persona A cierto punto Muy proactiva en ese sentido ¿No? Siempre apoyaba las causas Iba y Y regalaba dinero O bueno Donaba dinero Para Para África Para esto Para los niños Para tal Entonces Sí es una persona Súper Súper Proactiva Y Y bueno Ya después Ahí como que El discurso Se distorsiona un poco Con los hechos Que ocurrieron después Y después También por esos años Pepsi Lo Lo patrocina De hecho Pepsi Lo va a patrocinar Durante mucho tiempo Y Graba un anuncio De O está grabando Un anuncio De Pepsi Entonces Lanzan unos fuegos Artificiales Y ching Pues le agarran Le queman el pelo ¿No? Y sufre Quemaduras De segundo Y tercer grado Y Pepsi Lo indemniza Y con esa indemnización Él la dona A instituciones De Para niños Quemados Y tal Y pasa algo Porque Justo en esa época Es cuando él graba Obviamente se anunció Pues ya nunca queda ¿Verdad? Pero él graba otro anuncio En donde sale un niñito Que está como que Este Ahí medio esculcando El camerino de Jackson En todo Un niño güerito Muy chiquito Y Y Al final Bueno Pues el niño se está vistiendo En el anuncio Y se ponen las cosas de Jackson Y la última toma El niño voltea la puerta Y Y está Jackson parado de pie ¿No? Entonces hacen una toma Como de pieza A cabeza Hasta que toman el rostro de Jackson Y pues se quedan riendo los dos Y entonces ¡Ay! ¡Qué chido! Y justamente ese niño Es el que lo va a demandar Y es el que En el 2019 Junto con El otro coreógrafo Hacen el El documental De Living Neverland ¿No? Entonces Pues por ahí ya también Empieza como que Toda esta historia De Un poco distorsionada De los niños Pero Y muy desafortunada Que pues a fin de cuentas Nunca se llega a comprobar ¿No? Nunca hay como que Muchos dicen que Pues se tapó todo Con dinero y demás Pero Pero pues Ya por ahí Por esas épocas Es cuando Jackson empieza Hay que entender que No había persona Que no se le acercara En ese tiempo A Jackson Porque era El personaje Entonces A partir de ahí También va a derivar Muchas historias De De abuso Y Y todo Pues todo Finalmente es algo Como un efecto Que se generó Por Por haber sido Tan famoso ¿No? Y que todo mundo Quisiera estar al lado de él Y todo el dinero Que se generó Porque con el tiempo Mucha gente Que era su amiga Termina dándole la espalda Muy cañón ¿No? Entonces Es una historia Que termina Que tiene un desenlace Un poco desafortunado Pero durante los ochentas Con ese disco De Thriller Él la revienta Y ya para 1987 Pues él saca su ¿Qué sería? Como el séptimo disco O el octavo No recuerdo Que es Bad ¿No? Y lo mismo Para ese disco Vuelve Vuelve a trabajar Con Con Quincy Jones Quincy Jones Va a ser Los Pues los dos discos Más importantes De Jackson Durante los ochentas Y vuelve a trabajar Con él Y es un disco Que tarda Cuatro años En sacar Porque no tiene prisa Pero si tiene mucha presión Porque no sabe Cómo va a superar El disco de Thriller Y como lo mencionaba De hecho Nunca lo logra superar Nunca vuelve a tener Digamos El éxito en ventas Que tiene con Thriller Y Aunque se esmera En la producción Sobre todo Las ventas Jamás vuelven a ser igual Ni el número de discos Entonces Pues por aquella época Ya La riña Con Prince Ya está Pero en su apogeo Hay una presentación Si tienen chance Pueden buscar El video en internet Una presentación De James Brown Y James Brown Empieza así como Casi casi como Telenovela de Televisa De Bronco Llamando a Selena Por el micrófono Pues igualito El James Brown Agarra el micrófono Y oye Jackson Estás aquí en el público Súbete a cantar Manu Y que no sé qué Y se sube Jackson Y empieza a sacar Sus pasitos acá Bien Rebecos Y entonces Jackson Se le acerca Al oído A James Brown Y le susurra Oye fíjate que ahí anda El Prince abajo Trépatelo Para ver de qué cuero Salen más correas Otra vez Y suben a Prince Entonces Prince Pues pa Porque cuenta La leyenda Que Prince Le dijo a Jackson Y dice Te vaya a ocurrir Wey llamarme Y pues Pa que me dices Y si ya sabes Cómo soy Y lo sube Y lo sube Lo invita a James Brown A Prince Y pues Prince Se quiere lucir Y pues en ese Él siempre fue Súper Súper contestatario Y agresivo Entonces Se sube Y se quita la camisa Y también empieza Y también empieza a bailar Bien locochón Y le pide la guitarra Al guitarrista Y empieza ahí Como que a hacer Sus requintos Y todo Y la gente Como que saca de onda Y obviamente también Tiene mucho que ver Como esta Pues esta empatía Que tiene el público Con Jackson Y pues la gente La empieza a escuchar Y así como De no wey Tú no eres tan bueno Y tal Y Prince Se enciende Y entonces hay Un poste de luz Que es de utilería Y pues obviamente No está fijado al piso Y el Prince Se ocurre agarrarse Del poste Y sopas Va a dar al público Y pues hace el oso De su vida Y pues todo Que ha grabado Y lo que cuentan O lo que contaba Jackson Era que Todo eso grabó Y que Prince Lo buscaba desesperado A la salida Y que está así como De wey Ni se te ocurra Publicar ese video Compartirlo con alguien Porque O sea Te mato cabrón E incluso contaban Que Prince Le había echado La limusina A la mamá Y a la hermana De Jackson Esa noche Porque estaba así como De puta Vuelto loco De que sabía Que lo habían grabado Y de que había hecho Como el oso De su vida Y el video Pues sí Alguien lo filtró En internet Con el tiempo Y sí es un momento Pues un oso Nada más Que se reventó el Prince Pero nada grave Había un rumor Yo me acuerdo Que decía Que ese video Sí lo tenía Michael Jackson Antes del internet Y que él en sus fiestas Le gustaba ponerlo Y reírse Que se burlaba Que era así como Que su video favorito Así como De wey Vean mi video Porque cuídense Que Jackson Ya cuando tiene Su rancho enorme Pues tiene hasta Sala de cine Y sus butacas Y todo Entonces En esa época De Bad Es cuando él Se compra Su ranchito Neverland Y pues sí Era lo que contaban Que él era así como De vente wey Vamos a ver Cuando el Prince Hizo su ridículo Entonces Como No sabe qué hacer Con Bad Y no Le busca Por aquí Por allá Y dice Ya sé ¿Con quién wey? Entonces va y busca Prince Le echa una llamada Le dice Oye wey Fíjate que quiero Que aparezcas conmigo Vamos a hacer un dueto Y el Prince Se queda así como De no wey Obviamente Tú y yo Jamás Y le dice Te va a mandar la maqueta No te preocupes Y le manda La canción Le manda La grabación de Bad Y Prince Se la regresa Con otra grabación Y le dice Prince Mira wey Yo creo que así Quedaría mejor Entonces pues de ahí Ya empiezan como que A pelear Y cuentan que Se reúnen en la casa De Jackson Y que Prince Le lleva una cajita Ahí media Media turbia Con juguetes Un poco Obscenos Y pues que se pone Bien mamón el Prince Y pues Jackson Se queda así De pinche wey Odioso Y estaban Las familiares De Jackson Porque para Jackson Siempre va a ser Súper importante Sus hermanas Los hermanos No tanto El Germain Siempre va a tener Un súper pique Con ese hermano Pero las hermanas Para él Son súper importantes Y a la toya Y a Revy Les van a componer Canciones Y pues digo Con Janet Es una relación Muy especial Porque además Janet También va a ser Una pieza clave Para De inspiración Para Jackson Entonces le dice A Prince Que pues no Y finalmente Se despiden De la casa Y todo Entonces dice Bueno La canción no Pero vamos a ver El video juntos Y entonces Prince cuenta En alguna entrevista Que habían acordado Que él haría el papel Que hace Snipes En el video Pero que después Finalmente Jackson Se decide por Snipes Y pues Prince Queda de lado Y contaba Prince Muy chistoso Porque la primera línea De la canción Dice Your body is mine O sea Trasero es mío Entonces que Prince Le dijo A ver güey Y esto ¿Quién se lo va a cantar? Porque yo no te lo voy a cantar A ti Y no veo Como tú me lo puedas cantar A mí Entonces ¿Quién se lo va a cantar? Y finalmente Es una otra riña Que ellos tienen Pero igualmente Con el tiempo Prince acaba aceptando Que el talento de Jackson Es innegable Y que le aprecia mucho Había una frase Que Prince decía Bastante Jackson repetía siempre Como la magia Que él creía Como la magia De la música Y cuando le preguntaban Sus procesos creativos Jackson decía Que se dejaba llevar La realidad Era que no lo podía explicar Tampoco Propiamente En parte Porque no tenía Como conocimientos musicales Y Prince Por otro lado Pues era Un chavo Que su papá Era músico De jazz Entonces estaba Súper instruido Y para Prince No era magia Sino que había reglas Entonces Para Prince Decirle que algo era mágico Era casi casi Como decirle Que era un ignorante Que era Relacionado a la religión Y que eso era Un asesino De las masas ¿No? Entonces por ahí Ellos van a tener Mucho pique Porque Pues sí Prince Es demasiado pieza Como músico Al lado de Jackson Pero finalmente Se daban su ¿Quién vive los dos? Y pues eventualmente El video No lo llegan a hacer juntos El video De ese sencillo Lo dirige Martin Scorsese Y lo mismo No es una pieza genial Vuelve a ser un video Un cortometraje De 17 minutos Cuenta la vida De un chico Que De bajos recursos Que tiene la oportunidad De irse a estudiar A una escuela Para Digamos Para Para Ricos blancos Casi Casi Y pues después Regresa A su A su ciudad Y pues El barrio Ahora sí Que le voltea bandera ¿No? Y de eso trata el video Pero pues obviamente Realizado de una manera magistral Y con unas secuencias De baile Geniales Y algo que ocurre En ese momento Que también Como que Perturba un poco Al público Es que Jackson Ya regresa Un poco más blanco Ya la nariz La tiene más Operada Como de Peter Pan Ya se maquilla Un poco más Porque pues obviamente Ya se le ven Más delineador El pelo Ya lo trae Un poco diferente Dicen muchos Que era peluca Por las quemaduras Otros dicen que no Nunca supieron Y aunado A toda esta Publicidad Esta estrategia De publicidad Que comienzan ellos A armar De Así como que Noticias Falsas Para llamar la atención Se vuelve Ahí es cuando Jackson empieza A volverse Un personaje Demasiado excéntrico Y entonces Ya todo mundo Como que No saben Hasta qué punto Es verdad o no Y lo empiezan A acusar más Y el paparazzi Está a la A la orden del día Y todos Lo persiguen Y pues él Empieza ya A sentir el acoso Entonces de hecho Hay una canción En su disco La de Leave me alone Que él ya lo retrata Así como de Ya déjenme Y a partir de ahí Es cuando Él ya Se va a sentir Un poco más Perseguido Y bueno De ese disco También están Hay cortos Por ejemplo Smooth Criminal Que es una pieza Genial Es un cortometraje De 42 minutos Y está Inspirado en gran parte De una película De Fred Astor Que se llama The Van Wagon Entonces incluso El vestuario Es idéntico Al de la película Las secuencias Toda esta influencia Oriental Y toda esta onda Ganster En el corto De los 42 minutos Pero la película Era Moonwalker ¿No? No El corto Es de 42 minutos Y ya cuando arman Toda la película Ya es digamos Una película De cortometrajes Pero en sí Solo es Smooth Criminal Son 42 minutos Y es una historia Súper rara Que ahí es donde sale El hijo de John Lennon Juntaron todas Las Me imagino Que todos estos Cortometrajes Son prácticamente Como si fueran Varios videoclips Quisieron hacer una historia Pero Es más Si se las queremos reseñar No se puede Porque sale Michael Jackson De ganster De repente se vuelve Un conejo Luego se vuelve Una estatua gigante Empieza con un concierto Porque en esa época Es la primera gira Oficial De Jackson Esa es su primera gira Como solista Entonces Es una gira Que En total Calculan Más o menos Que fueron 5 millones de personas Las que Logró tocar En los conciertos Entonces Dentro de todos Esos conciertos Lo más importante Es que Logra llenar 7 veces El estadio de Wembley Del Reino Unido Y con eso Logra acumular Hay nada más 125 millones de dólares Con esas 7 presentaciones ¿No? Y obviamente Bueno De esa serie De conciertos Es donde Extrae El primer El primer video De este De esta cinta De The Moonwalker Que la cinta La saca Por la biografía Que él publica Que se llamaba Moonwalk Entonces Como que Empieza así A compartir Un poco su vida Para Para quitarse Como que Él lo hace Con la intención De quitarse Como este Halo de misterio Y pues lo único Que logra Es como que Alzarlo más ¿No? Porque la gente Es que esa película Es muy rara Y lo que tiene Es muy padre De ver Hay por ejemplo Está la famosa El famoso baile Que se hace así Como para adelante Que ya luego Nos dijeron El truco Con los zapatos Pero decías ¿Cómo le puede hacer Para hacerse así Hacia adelante Y no se cae Y luego se regresa Y luego Le sumaron Que había un videojuego Ese me acuerdo Que salió para Sega Pero tú lo podías Jugar en las maquinitas Y todo Dificilísimo Pero padrísimo El juego también Tenías que Este Que ir Rescatando a los niños Que los había secuestrado Creo que era un malo Que se llamaba Mr. Big Buenísimo también El jueguito Y bueno Pues en esa época Cuando comienza Toda la gira De Bad Y demás Su hermana Janet Jackson Que era la más chiquita De la familia Saca un disco Genial With The Nation Es un disco Genial De hecho El video de ese disco Es un proyecto Que Jackson Le regala a la hermana El video es De la canción Que da título Al disco Es un video Que ocurre en una fábrica Y están ellos Todos vestidos Como de policías Porque eso también Jackson Su estética Va entre lo egipcio Lo militar Y la realeza Como que esos son Sus tres temas ¿No? Y entonces La hermana Hace este video Y la hermana Consigue a dos productores Jimmy Jam Jimmy Jam Yes Y Terry Lewis Y entonces Hace un disco La hermana Que tiene toda la onda De finales de los ochentas Es cuando ya están Los Beastie Boys Y Public Enemy Run DMC A principios de los noventa Empiezan las TLC Entonces ya es Esta onda Así media rapper Y R&B Y es un sonido Totalmente nuevo Entonces Pues Bad No es precisamente Ese sonido ¿No? Sino que sigue siendo Es un pop Muy bueno Pero no se acerca A ese sonido Que manejaba Por ejemplo La hermana Y que empiezan A manejar muchos Entonces ahí es donde Jackson se queda así Como que Madres ¿Qué onda? ¿Qué onda con este sonido? Y obviamente Va a tener mucha influencia La hermana Para el siguiente disco Tanto que Él tiene la intención De que esos productores Le hagan el disco Y los productores Se quedan así Como de Como Como Que En En respeto A la hermana Le dicen que no Porque ellos Como si tuvieran Una alianza moral Con la hermana Pues no No pueden Producirle el disco ¿No? Y Y bueno Como mencionaba Después de ese O en esos tiempos Él se hace de su rancho Y comienza a comprar animales Se hace de Se compra un changuito Que tiene en la casa Y pues No sé qué Hace ¿Qué onda con este güey? Y Y Y pues Empieza a ser cada vez Más Más raro Y La onda de la piel Pero como que Nadie le pregunta Todavía derecho De hecho La primera persona Que le va a preguntar Así de frente Es Es Oprah En una entrevista Pero Pero pues es algo Como que empieza a sacar Mucho de onda La gente ¿No? Sin embargo Eso pues no va a afectar Tanto la fama de Jackson Sino que lo hace Nada más como Un personaje excéntrico Y Y es chistoso Porque también Ocurre algo En su forma De moverse Jackson Como decía Es testigo de Jehová Súper mucho Y mucha gente Incluso dice Que O sea Cuando se le acercaban Las chavas Era de Ay no Espérate Y Y así como que Ay nos va a castigar El diablo Y nos están viendo ¿No? Y Muy pudoroso En ese sentido Quincy Jones Cuenta que Cuando grababan Thriller Una chava llegó Con un vestido Y no traía Este Ropa interior Y Fum Se levantó Y que Todos se quedaron Así como que Ay órale Porque era una chava De muy buen ver Y Jackson Se esconde Porque Porque le Le causa vergüenza Y muchas situaciones De ese tipo ¿No? Ocurre algo muy chistoso Por aquella época Pues están también Madonna y Prince En su apogeo Pues nuestra Madonna Ya sabemos que era Un tanto Exótica Y pues Prince Ni se diga De hecho Él saca un disco De esa época Que se llama Sino Times Y hace una gira Súper pornocha La pueden buscar En internet Y o sea Él usaba De estos pantalones Como de De vaquero Que están abiertos De las pompas Y se ponía Un Un terciopelo encima Digo un terciopelo Un encaje encima Entonces pues prácticamente Salía con las pompas Al aire En los conciertos Y demás Y bueno Mucha libertad Sexual Entonces Jackson Empieza a hacer un pasito Se empieza a agarrar Como que la entrepierna Pero pues muy sutilmente Todavía ¿No? Y ya empieza a hacer así Como que gestitos Como de Como que está enchilado Hacían un gesto ahí Con la boca muy raro Pero ya empieza a tocarse Un poco más Jackson ¿No? Como que empieza a ser Más provocador Y como que quiere jugarle ahí A la onda Pero también eso No termina como de encajar Porque por un lado es eso Pero 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 luego por el otro Es mucho La voz La distorsiona muchísimo Porque decían Que él no hablaba Como esa voz Tan infantil Que él Que él hacía Entonces Empieza a generar Muchísima Controversia A su alrededor Y hay piezas Que no No le encajan A la gente Pero Pero también por ejemplo Lo de los niños Pues bueno Estaba por ejemplo El video de Madonna Que salía bailando Y se besaba con un niño Y incluso ella traía Al niño De gira ¿No? Y entonces Pues en esa época A nadie se le hace raro Que pues el Jackson Se esté agarrando El crotch Ahí Y el día siguiente Salga con 50 niños alrededor ¿No? Sí Era como súper normal Entonces nunca nadie Lo ve así como Ay güey No lo acerquen No Es algo muy normal De hecho Todos los que éramos niños En esa época Lo veíamos así como Ay güey Quisiera ser yo ese niño Y pues sí O sea Los niños En ese momento Eran una figura Súper importante Súper súper importante Había comercial ¿No? De Pepsi De hecho Que era un niño Disfrazado De Michael Jackson Iba con los amiguitos Y de repente Voltea y señala en la calle Y era Michael Jackson Que venía ahí también bailando Ándale Pero se anunció Con los hermanos todavía Creo Ah ya Pero sí O sea Y en esa época Era súper O sea Cuantos morros Iban así como Ay sí En la fiesta de los Óscares Y ahí había morrillos ¿No? Y bueno Pues eventualmente Eso ya Tuvo como Que su parte dark Pero en esa época Es algo que llama mucho La atención Digo Ahorita ya lo podemos ver Diferente Pero pues era Lo normal de la época Entonces Y ya Termina la promoción De Bad Que acaba a mediados Del 88 Creo Hace una gina De año y medio Y de ahí Se toma su tiempo Otra vez Para lanzar Su siguiente disco Y pues ya Es el cambio Es el fin De la década De los 80's Principios de los 90's Y ocurre algo también Que el grunge Llega a romperla Cañón Para Jackson Un elemento Que va a ir en su contra Podríamos decirlo Por llamarlo De alguna manera Es el grunge Y en especial El disco de Nirvana Logra romperle Las ventas El disco de Nirvana Y es algo Que se quedan todos Como de que Porque además Obviamente Los seguidores De Jackson En los 80's Pues ya son ahora Los fans de Nirvana Ya crecieron Los chamacos Entonces También eso No va a ser Para él No va a ser Tan beneficioso Para nosotros Pues obviamente Sí Pero eso va a ser Un factor también Determinante Para su disco De Dangerous Entonces En este disco Como les había dicho Él busca A los productores De La Hermana Y le dicen No, pues que pacho Esto es tradición Y lo mandan a volar Entonces él empieza A buscar a un productor Y obviamente En esa época No era como La facilidad De descargar música Ni de tener acceso A la música Como lo es ahora Entonces por ejemplo El Jackson Hacía de A ver Me cierran Tower Records Y voy a ir a comprar No y chin Se compraba 1500 dólares De puros discos Y entonces Hay algo muy importante De todos ellos También Que son personas Que alcanzan A agarrar Como que La última onda De los noventas Y por eso De ahí es donde Ellos todavía Tienen éxito Pasaba por ejemplo Con Madonna Que a finales De los ochentas Ya también era Como de Esta vieja ¿Qué no? Y entonces Se queda así Como de ¿Qué hago wey? Y encuentra Vogue Que era todo este baile Que hacían En los clubs Sobre todo Homosexuales En Nueva York Y dice Puta De aquí soy wey Y se consigue A un diseñador A Jean Paul Gaultier Y dice A ver Y diseñame Y a ver Te pongo otra vez Las chiches puntiagudas Órale va ¿No? Y con eso Ella logra alcanzar Todavía el aire De la época Y logra levantarla Para finales De los noventa La levanta Ojo Con un disco Recopilatorio No eran canciones nuevas Eran dos canciones nuevas Y el resto del disco No Tres canciones nuevas Y el resto de las canciones Era recopilatorio Y con eso Madonna logra subir Como la espuma De nuevo Otra vez A principios de los noventas Entonces Jackson dice Bueno ¿Qué hago? Se va y se compra sus discos Y entre todos sus discos Se encuentra una banda Que se llama Guy Dice A ver este wey ¿Qué onda no? Y empieza a escuchar al chavo Y resulta que se llamaba Teddy Riley Y este chico Pues era un chico Que había crecido Pues igual Escuchando música Y él lo que cuenta Era que para él Era James Brown Prince Jackson Marvin Gaye Y todo como si lo quisiera Meter a una licuadora ¿No? Entonces él tiene Un sonido muy característico Que se llama Con el tiempo Le van a poner a ese estilo The new jack swing Y eso Más o menos Para que se diera una idea Es como Este sonido tipo Bobby Brown Que de hecho Él lo produjo Así como que es R&B Pero con rap Pero con tecladitos Pero con percusiones Un estilo musical Muy particular Entonces Jackson Lo descubre Y dice Puta A ver Tráiganme a este cabrón ¿No? Le llaman a su A su A su manager Que en ese tiempo Pues el Raleigh estaba Súper chavito Y estaba ya No sé si ya se había Separado de su grupo Guy O si andaba en eso Pero Pues el chavillo Estaba Ya como que En las últimas del grupo Para que se den una idea De quién es Raleigh Él es el que firma A The Neptunes The Neptunes Son los productores Más famosos Que existen actualmente La canción que gustes Kelly's Gwen Stefani ¿A quién más? Todas las de Justin Timberlake The Neptunes Está conformado por Hugo Chad O Chad Hugo No me acuerdo su nombre Y Pharrell Williams Pharrell Williams Es el chico que canta La de Happy De la película De Despicable Me Es este chico Morenito Chaparrito Ellos la han reventado Y hasta la fecha Son los productores Musicales Más importantes La canción Que se te ocurra The Neptunes Tiene que ver ahí Toda Buena parte De la historia musical Del Del 2010 Para acá Tiene que ver Neptunes Le han Le han hecho canciones Discos a Madonna Que también ahí Ella supo agarrarlos Otra vez Este ¿Quién más le ha hecho? Tienen infinidad Y ellos Raleigh Es el que Descubre A esta pareja De chicos Entonces El Don Tenía un super oído Cañón Y Jackson Lo llama Y entonces De hecho Él cuenta Que Jackson Le habla por teléfono Pide que lo traigan Y todo Va el chavo Y que le dice a Jackson Pues ya Si sabes Para qué estás aquí Y el chavo Así como de No, no sé Porque tú me vas a hacer Mi disco Y el chavo Se queda así Como de No manches A cómo Y pues sí Finalmente Él termina produciendo Las canciones Más Como Como Movidonas De ese disco Él las produce Produce Jam Produce In the closet Creo que también Produce Who is it Entonces Todas las canciones Como con este sonidito De percusiones Y un bajo Muy marcado Son las que él produce Teddy Riley Y luego las otras canciones Son baladitas Entonces Este disco Ya es cuando Hay lo mismo Jackson va a saber Hacer videos De primera Y se la va a gastar Cañón Con los videos Entonces por ejemplo De este disco Primer sencillo Es Black or White Un video de 11 minutos Y bueno Como todos sabemos Es un video No Black or White Ah Black or White Cierto Que hace con Macaulay No Es el video que hace con Macaulay Su amiguito chiquito Que era un niño Que pues ya conocían De mi primer beso De mi pobre angelito Este borrillo Y pues obviamente Digo ya Conociendo después Toda la historia De cómo se manejó todo Pues los papás De Macaulay Culkin Eran papás que Ponen a chambear A los chavos Desde chiquitos Entonces No es casualidad Que el niño Se convirtiera En uno de los mejores Amigos de Jackson Y sale en el video De Black or White Que en este Sale este Este chaparrito Este niño Que pues se supone Que está en su cuarto Y pone la música Y el papá le dice Que no Y chin Le cierra la puerta Le tira el cuadro De Jackson El póster Y el niño se pone Así como de Orales No sabes con quién Te acabas de meter Y ya de ahí Pues el niño pone Su bocinita Su amplificador Ahí para reventar Al papá Y bueno De ahí ya empieza El video Y es prácticamente Jackson recorriendo El mundo Pero ocurre algo Muy importante Jackson hace canciones En este disco Sobre todo Black or White Que digamos que es como Vendría siendo como El antecedente De Lemonade De Beyoncé Porque ya desde ahí Él empieza como A hablar un poco De más fuerte Del racismo Y de la igualdad Entonces Es una canción Con una letra Muy interesante Y que habla mucho Del respeto Entre las razas Y dicho el video Es genial Porque se supone Que el bar Cae en Rusia Pero después Está bailando Con unos africanos Entonces Una mezcla muy genial Y luego sale Incendiando La estatua De la libertad Y con niños Rapeando En una escalera Y después al final Hacen un efecto Súper bueno Que es este Van cambiando Unos rostros Entonces van cambiando De un rostro De un afroamericano A los de un nórdico Y luego de un latino Y luego de un asiático Y de un gordo Y de una chica Peloncilla Y de pelo Y otra de pelo rizado Y etcétera Y ese video También lo dirige El mismo tipo Que dirige Thriller John Landis Entonces John Landis Siempre fue Un genio En esa época Para los efectos Especiales En Thriller Lo convierte En Lobo Que él decía Que parte De la De la Idea Era que Jackson Dentro de esta onda De querer Cambiar Y ser como otra persona Para desencajarse Un poco De la familia Entonces él quería Convertirse Y para él Representaba Ese monstruo Esa necesidad O esas ganas De convertirse En algo más Entonces Por allí Comenzó la idea De Thriller Y que John Landis Había hecho Lobo Hombre americano En París Así es Era como que En ese momento De los más importantes Y pasa algo Muy interesante En la portada De ese disco Es un disco En donde no aparece El rostro de Jackson Y tiene su razón Obviamente Porque ya para esa época Nuestro Jackson Ya está más blanco Ya la nariz Está más operada Ya la ceja Está también Con una figura Diferente Entonces El disco Es una pintura Una pintura Muy interesante Que la hace Mark Ryden Y es una pintura Que tiene muchos Muchos Simbolismos Ahí escondidos Sobre la vida De Jackson Aparece por ejemplo Uno de estos jueguitos De carro De feria Y aparece Él De chiquito Y luego sale Un esqueleto Y después Más atrás Aparece Macaulay Muy barroca Y muchas cositas Ahí para ver Sí, súper Y luego por ejemplo Aparece su mano Porque él Tenía la maña De usar cintas Blancas En las puntas De los dedos Y aparece una mano Con cintas Y cargando A un niño O niña No termino De distinguir Bien Y el niño Aparece cargando Lo que podría ser Los restos Del hombre elefante Y después Aparece un personaje Muy importante De la historia De los circos Y más arriba Aparecen solamente Los ojos De Jackson Que a muchos Se les hacía Que siempre Él quería imitar A cierto punto Entre los ojos De Elizabeth Taylor Pero la mirada De Peter Pan Entonces ahí Como una onda rara Y nada más Su mechoncito Sale ahí dibujado Que es icónico Este mechoncillo De chino Que él siempre Traía en la cabeza Y para este disco También Ahora de nuevo Busca a Madonna Ya no busca a Prince Porque sabe que Ya no se puede Y busca a Madonna Y entonces Los reporteros Empiezan a fotografiarlos Porque salieron Un par de veces A cenar Después Él la acompaña A ella A la entrega De los Grammys Donde ella canta Y pues todo el mundo Así como de ¿Qué pedo? Se la anda ligando Y pues la Madonna No, no chinguen O sea Ni al caso Y entonces cuentan La historia De que un día Le habla a él Y le dice Oye, fíjate Que quiero que hagamos Un dueto Ojo Jackson sabe muy bien Con quién acercarse O sea Él sabe cómo generar Cómo llamar la atención Acuérdense que Él es un niño Pues una persona Que desde niño Supo manejar a los medios Desde niño Estuvo cerca de los medios Entonces Claro que sabe Generar controversia Y claro que sabe Generarse publicidad Que después Le va a salir el chirrion Pero bueno Entonces le habla a Madonna Y le dice Oye, fíjate Que quiero hacer Una canción contigo Quiero hacer un dueto Este Y la canción Se va a llamar In the closet Pero todavía no tengo la letra Entonces Madonna Se queda así como de A ver, güey ¿Tú sabes lo que significa Ese título? O sea Porque para mí Pues es Tal cual, ¿no? Como revelar algo Entonces No sé si O sea, si me quieres decir algo Pues dímelo ya, güey Y Jackson así como de No, no, a ver Espérate No va por ahí Entonces Madonna Sí se queda como de No, güey Es que si no va por ahí No estés jalado Usando títulos Que nada que ver Porque Porque acuérdense Sé que en ese tiempo Madonna era una de las Principales defensoras De los derechos De los homosexuales Participaba en marchas Todo su equipo de bailarines Eran chicos homosexuales Apoyaba todas estas causas Este Para la cura del cine Y demás Entonces O sea, vaya A ella era O todo o nada Y Jackson así como de No, o sea Nomás quiero el título Pero no, güey Mucha amigüedad ahí Sí, y como Madonna Venía de hacer Una canción Que era más bien Como un recital De poesía erótica Pues Jackson era así como de Pues la voz está perfecta Y ella le dice No, güey Es que Así no Yo lo que te propongo es ¿Por qué no nos vestimos de dragas? Hacemos un video Te quites ese pinche peinadito Que ya me tiene arra Y te renovamos la imagen Y Jackson se queda así Como de Bueno, esta tipa Y de hecho incluso Jackson dice Que en realidad A él siempre Madonna se le hizo Una persona muy ruda Y muy descortés Por la forma en la que lo trataba Y por la forma en que trataba Todo el mundo Ahora acuérdense Que son desde En cuestión de medios Ella es muy diferente Ella siempre Hizo a un lado a los medios Y de ninguna manera Dejó que ellos Interfirieran en su vida Jamás permitió que ellos Pasaran ese nivel Y es algo que ella Lamenta cuando fallece Jackson también Porque ella comenta Que ella sabe Lo que es el acoso De los medios Ella sabe lo que es Que te generen Una historia Una mentira Y no poder Desmentir eso Aunque no sea un hecho Entonces es muy empática En ese sentido Con Jackson Y pues finalmente Le termina diciendo Que no Porque ella no está De acuerdo Le dice que Que no Va a ser como él dice Y que si va a ser Un título de medias tintas Nada más por querer Llamar la atención Pues que ella mejor Se hace a un lado Entonces Jackson termina Consiguiendo a la princesa Estefanía de Múnaco Hija de nuestra adorada Grace Kelly Y ella es la que termina Siendo la voz de esa canción Y él graba un video En el cual pues Baila Hace un baile de sombras Un video en color sepia Muy bonito Donde Jackson Pues también Ahí se pone ya Más sensual Todavía Este Y es algo Muy curioso Porque Si lo ven Es bastante andrógino El ser Cosa que van a tener Todos ellos Pero Pero no O a mí A mi parecer No termina de ser Como alguien Suficientemente sensual Creo yo Sin embargo Él lo intenta Entonces Hace sus bailes Y ya mueve más La cadera Entonces no Ya nuestro Jackson Anda pero desatado Y entonces Consigue a Naomi Campbell Que es una modelo Afroamericana Que también para esa época Pues era de las que Rompían las pasarelas ¿No? Era de las supermodules Entonces Pues hacen su video Y salen ahí Como que pasando Medio exótico Y tal Y pues Sin The Closet Termina siendo nada más Un título provocador Porque la canción Pues habla más bien Como de un romance Que se mantiene en silencio ¿No? Nada que ver con Esta onda que traía Madonna De una cuestión Una cuestión sexual Diferente Aline ¿Dónde pueden contactarte? ¿Dónde pueden seguir? Lo que haces Y me encuentran En Facebook En Twitter En Instagram Como Aline Espacio VAR Y pues ha sido todo Muchas gracias Por vernos Muchas gracias Por oírnos Lástima que terminó Poyicio bailando el moonwalk Como hace cada vez que termina Rífate Poyicio Bueno no cada vez que termina Pero Agárrate la entrepierna Poyicio Ahí baila y ponnoslo Que se ha terminado Aplausos episodio no no se pongan así recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el tonight podcast y pues obviamente el siguiente episodio es la segunda parte la segunda parte porque no terminamos de platicarles acerca de la vida de michael jackson todavía falta bastante entonces la segunda parte viene el siguiente domingo aquí en el tonight podcast nuestras páginas en youtube en facebook en itunes y en ivox no se encuentran así tal cual como tonight podcast déjenos comentarios reseñas valoraciones estrellitas pulgares arriba todo todo es bienvenido suscríbanse si aún no lo han hecho ahí está la campanita de suscripción y muchas gracias obviamente a todos los que ya ya nos siguen que se han hecho parte de esta comunidad del tonight podcast de veras muchas muchas gracias les pasamos el sombrerito de la cooperacha ahí dejamos el link para cualquier cooperación para los planes que tenemos ahora que termine la temporada por cierto el próximo domingo es el último episodio de la quinta temporada terminamos pero ahí les vamos a decir pues los planes que tenemos para para este espacio que hay entre temporadas y pues nada más las páginas aquí de nuestro señor productor de pollicio lo encuentran en facebook así tal cual como pollicio productor del tonight podcast a mí a su servidor miguel ángel hernández me encuentran en twitter como miguel angh en instagram estoy como miguel ángel h d z art y en facebook como miguel ángel hernández art muchas gracias por vernos muchas gracias por oírnos y nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo chao 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 chao